fresco, mírelo, arriba tiene 1.40 1.40 y abajo 1.30 y de largo 1.36 entonces lo más ancho 1.40 esta es la que tengo así para venderte en pedazo y ya está lijada, enderezada y todo esta es una cara y por la otra cara está casi igual ¿no trae ese detalle a la otra cara? dale un poquito de vuelta más grande, no, ese está mejor ahí está, si te interesa, ahorita te lo cubico